Próxima pelea, pautada 10 asaltos por el título vacante, Continental Américas de la AMB en el peso Super Pluma. En la esquina roja, con pantalón negro dorado pesando 129 libras, récord invicto, 8 victorias, 0 derrotas, 2 knockout de Iquique Chile. José, el comando, Argel. En la esquina azul, pesando 129 libras, pantalón oro y negro, récord de 7 victorias invicto, 0 derrotas, 5 knockout de Iquique Georgia. Otar, Big Booth, Eranocen. Ok, gentlemen, I expect a good clean fight in here, protect yourselves at all times, obey my commands at all times, touch them up, come up boxing at the bell. Ok, good luck. Mouthpiece. 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 Gracias. 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 Don't hold. Punch out of them. Punch out. Punch out. Freeze! Don't hold. They're holding. Report over. And pop that corner. Out of front. One point two, three. OK. A little big hit. Oh yeah, no. Wow. 1, 2, 3, y se desplieguen. En el final de la ronda, empieza a bajar los cambios. ¿Lo entiendes? No bajar los cambios. ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 Sigue lo trabajando abajo. ¡Más bien! ¡Más bien, más bien! ¡Bácalo abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Puch out of there, our hands are free. ¡ktion out of there! ¡Don't rustle, guys! ¡Don't rustle! ¡Yes, sir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Date para apoyarlos! ¡Date para apoyarlos! ¡Hoy! ¡Date para! ¡Hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hit! ¡Mirate, ya está! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Again! ¡Gracias! ¡Vamos a la vuelta! ¡Muy bien! ¡V wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si se han venido! ¡Si se han venido bien! ¿Estas favorito? ¡Terminco! ¡Ge lo que se han venido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Último máster! ¡Tenemos que durar esto! ¡No, pero es que nos pueden meter la mano! ¡Ya estamos terminados! ¡Ya estamos terminados! ¡Vamos, vamos! ¡Matar el culiao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a hacer más perros! ¡Vamos! ¡ hes listo! ¡ varia por la izquierda! ¡Vamos, vamos de la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer más pérdia! ¡Vamos! 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 ah 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 No tienes nada todavía. ¡Espón! ¡Vamos! ¡Claro, Regan! ¡Usa la sierra para pago! ¡Van! ¡Suscríbete al canal! 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 Donce O'Connor, 190, 190. Josh Brian Gary, 190, 190. Josh Joan Richard, 99, 91, 99, 91. Para una decisión unánime, ganador por unanimidad decision. Y el campeón continental América de la AMV de Alcalá, hasta aquí, Georgia, Otá, Big Bull, Erasoyan. ¡Humparmática! ¡Y el campeónheimer! Próxima pelea. Pautada 10 asaltos por el título vacante continental Américas AMV por el peso.